Ya vamos a descansar un poquito de Ubuntu, ¿verdad? Ubuntu es que tiene mega, Ubuntu es que es linux para seres humanos y Ubuntu vende mucho en YouTube, ¿cierto? Es eso, ya lo sabéis que los vídeos de Ubuntu, pues bueno, hay mucha gente que usa Ubuntu, evidentemente, y ante cualquier falla, ante cualquier fallo, ante cualquier problema, pues evidentemente busca en la red cosas sobre Ubuntu, ¿no? Ubuntu y sus cosas, Ubuntu cosas, Ubuntu cosillas, era un viejo blog, ¿qué habrá sido de Ubuntu cosillas? Madre mía. Bueno, ¿qué tal? Estoy en MX Linux, ¿cómo vais? MX Linux, estoy en MX Linux y en el escritorio Plasma. MX Linux, mi equipo que tenía hasta hace 15 minutos Ubuntu ya ha desaparecido o ha desaparecido y tiene ahora MX Linux con Plasma, concretamente la versión 5.25 de Plasma, porque ya sabéis que MX Linux se basa en Debian Estable, la rama Debian Estable, Debian 11, puede ser 11.0 y algo, Bulseye, creo recordar, ¿eh? Y bueno, aquí tenéis el equipo de escritorio, mi equipo i5-Semi600, una Intel HD 530 y 16 GB de RAM. Acabo de instalar MX Linux en su edición Plasma hacia, no creo, no recuerdo, perdón, no recuerdo si le he hecho alguna review aquí a MX Linux Plasma. Y el otro día vi una noticia en MuyLinux, MX Linux 21.2 mejora la gestión del Bluetooth y la resiliencia, resiliencia, que no sé lo que es, pero bueno, seguramente Eduardo Medina nos lo dirá, del sistema. Y bueno, MX Linux 21.2 cuyo nombre clave es Winflower, ya está entre nosotros y nos llevaría a la noticia del blog de la web de MX Linux, pues diciendo que ya está disponible, tal y cual. Se basa en Debian 11.4 Bulseye, nuevas aplicaciones actualizadas, aplicaciones actualizadas, pom pom pom, una serie de cosas tremendas y bueno, aquí tenemos toda. Es un poco austera, un poco austera la web. Es que he puesto la cámara aquí para no tapar el Konki, hace tantos años que no uso Konki, pero bueno, ya hemos visto Konki, vamos a taparlo y ya está. Decía que hace tanto tiempo que no uso Konki que eso, que quería mostrarlo. A ver si me alumbro, una milla por aquí, alúmbrame, alúmbra, aquí. Y bueno, que la web es un poco austera, con ese fondo un poco grisáceo tipo Winod 25, pero bueno, ¿para qué quiere tanto? ¿para qué más? ¿para qué tanto? Y vamos a leerle una rápida aquí. He añadido una herramienta de limpieza del carnet de aplicaciones de limpieza, se comprueba el espacio de discos disponibles, las particiones de boot para comprobar si hay suficiente espacio para el carnet de conversar el proceso de instalación. ¡Ay, señor! ¡Qué me ahogo! Y bueno, pues continuando con más cosas, la opción de arranque Miquelino ha incorporado una herramienta de gestión de UEFI, se ha añadido el apagador del sistema de WinWinSystem.info. Y hasta aquí toda la novedad de Miquelino.info.info. Oficialmente existen imágenes para XFC, Blue Book High de Plasma, el carnet de 5 días, empleado por Debian, Bullsella, las cuales se suma a otra de soporte de hardware avanzado. La AHS. Ojo, la Plasma es ya AHS. Viene con ese repositorio activado, ahora vamos a verlo, AHS, que viene un extra gráfico más moderno, viene etcétera, etcétera. Un componente de sistemas más modernos que la que no es AHS. Es decir, le meten más chicha que a Debian, a la propia Debian estable, ¿ok? Es un poco extraño que la edición con KD Plasma que tiene en la hardware avanzada. Sí, cuenta con edición AHS. Eduardo Medina, Eduardo Medina, que sí, que es AHS. A esto tendré que corregirlo, ¿eh? Eduardo, oye, Edu, 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 que te he equivocado. Edu, hola, soy Edu, fue la Navidad. Bueno, no cuente con una edición AHS, pero a estos temas que competen a los responsables. No sé si alguien le habrá dicho que sí cuenta con una AHS o sí. Bueno, vamos a dejarlo, si no, entonces se nos va a pedir muy largo. Pero bueno, mirad, mirad. Nos vamos a la descarga. KD MX21.2 With Debian Estable Kernel and AHS Repos Enable. Enable. Ay, qué bien hablo. No he dicho enable. Enable. Oye, enable. No, enable. Eduardo, enable. Sí. Bueno, vamos a simplemente ahora comprobarlo. Yo salgo, hostia, me encanta el tema de iconos que ha puesto aquí la gente de MXLinoo. Además, hay unas cuantas cosas que vienen predefinidas por defecto en el sistema que también me han gustado. Veo estas carpetas que me encantan, me chiflan, me vuelven loco. Los dos repositorios se encuentran en aptsources.leaf.de. Entramos aquí. Entramos en los repos propios de Debian. Veis aquí que está activado el de Bullseye, MyContainonFree, evidentemente. En Debian List, los otros que competen a Debian, el de este, el Security y el Backport lo tiene comentado. No lo tiene habilitado por si queremos instalar paquetería de Backports. Y ahora en los propios suyos, o serían suyos propios. Veis aquí que tiene MXLinoo para que hay repo, pum, pum, pum. Y aquí AHS Hardware Stack Repo está sin comentar. Está activado. Veis. Sin comentar. Está activado. AHS. Bullseye AHS. ¿Ok? Bien activado. Esa es broma, Eduardo lo sabe. Entrando a luces, que es un fallito, un despiste que no me ha visto y ya está. Aparte de eso, comentar. Bueno, aquí tenemos el mensaje de bienvenida cuando nos dé esto. Bienvenido, pregunta, manual, wiki, herramienta, retocar, panel, etc. Todo es un acceso directo que podemos ir tocando y nos lleva llevando. Foros, vídeos, contribuir, aplicaciones populares y paseo. Bueno, pues lo podemos cerrar. Bueno, lo voy a dejar minimizado porque quizás os quería enseñar otra cosa. que no recuerdo, que es que aquí, por ejemplo, en preferencia del sistema. ¿Por qué yo no me veo aquí por encima de todo? Vamos a decir, reimagaciones, mantener sobre las demás. Ok, venga. Aquí tenemos, bueno, en tema global lo he dejado como viene. Me gusta. MX viene personalizada. MX, su tema global, estilo plasma MX, Comfort, Brisa, Dar. Y si las aplicaciones, supongo que también Brisa. Colores MX, MX, Comfort Brisa, tipo de letra. Lo aumentaría a 11, pero bueno, de momento voy a dejarlo así para la review. Tampoco sé cuánto tiempo se va a quedar conmigo, pero me está gustando. MX, Papyrus, los iconos Papyrus, MX, Blue, Dark, Pains. Me encantan. Sobre todo esto aquí de la solapilla esa de colores. Cursor, Brisa. Y aquí, comportamiento del espacio de trabajo, ¿no? Aquí no. Vamos a ver. ¿Dónde está el tema que yo quería enseñar? Venga, arranque y apagado. Viene en sesión de escritorio. Viene activado, comenzar con una sesión vacía. Y aquí, aplicaciones a excluir de las sesiones. Jakuka, KikonKey, APT, Notifier. Que esto no lo había visto yo en ninguna. En ninguna distro que se basara en Debian. Estos son que la gente de... O que no se basara en Debian, cualquier otro, ¿no? Que la gente de MX lo ha metido de su cuenta. Bueno, en configuraciones que... La Wi-Fi, por cierto, la Wi-Fi se me ha desconectado a reiniciar. He activado la cartera de KDK-Wayet. A ver si así no se me desactiva al comenzar la sesión. Y por lo demás, pues nada más. Simplemente lo mismo de siempre, lo mismo de ahora. ¿Veis aquí? Vamos a ver. Plasma 525, un poco antigua ya para la gente seguramente que está en Fedora, en AR, eso. 525. Frywords, KD Frywords 57080. QTE 5152. Carnet 510. 017 en repos a HS. Carnet más reciente, por si queremos. Y bueno, y mi equipito y ya está. No pone nada de YLAN ni de X11. En el tiempo no se ponía. Pero es una sesión X11. ¿Ok? Ok. Bueno, aquí vemos que tiene el típico menú de inicio antiguo, antaño, en cascada, en lista. Y luego, pues, haces así, no te sale un submenú. Y luego vemos que tiene el panel bien. Una anchura perfecta. Y aquí nos pone, pues, un acceso con la carga del sistema. YakuKey, que aquí nos pone abajo. Lo del portapapeles y los iconos de sistema, aquí incluido, el calendario, todo el tema. Viene bien presentada. En el tema de configurar el escritorio y la imagen de fondo. Viene en vista de carpetas. Yo soy más vista de escritorio. Eso se cambia simplemente así y ya está. No sé si va a pegar un botonazo. Bueno, y ya está. Lo cambio y ya está. No pasa nada. Viene el aspecto gráfico. Yo creo que para un usuario común y corriente, hijo de temeroso de Dios, viene que no hay que tocarla, ¿no? No tenemos que tocar. No tenemos que tocar la distro para nada, ¿no? Y ya está. Cuatro cositas. Que si la carpeta, vista de escritorio, sí, cuatro cositas. Pero el tema orden de ventanas y conos, esto, lo otro, yo creo que viene bien. Viene también, evidentemente, con el último Firefox. Porque al ser, al traer el Ahs, y bueno, y aparte la normal también tiene como un último Firefox, 104.0.1. Y bueno, esto, menú. Menú, aquí nos trae una serie de iconos a la izquierda amarrados en favoritos. Los botones típicos y luego el todo, los menúes, los submenúes de la herramienta de MX que son impresionantes. Yo creo que esto habría que estar cinco horas aquí para hacer la review completa. Así que voy a ir rápido por lo más importante porque si no es que habría que estar aquí cinco horas. Yo le he puesto cuatro cositas mías mínimamente. Yo que sé, Clementine, OS, pero lo demás no he tocado mucho. Bueno, aquí tenemos la herramienta Konki Tugle, que es seguramente para el Konki. Evidentemente se ha ido. Si le vuelvo a dar, ¿qué ha pasado? Vuelve a ponerse el Konki en su sitio. Bueno, LibreOffice, MX herramientas, MX instalar paquetes. Yo le he instalado Synaptic. Ya sabes que soy un fan fanático de un Synaptic fanboy. La consola, la terminal, el monitor de sistema y información rápida del sistema, que es como si tirara un INSEE, etc. Vamos a abrir, por ejemplo, bueno, vamos a ver en cascada todo lo que trae pre-D instalado. Yo os diré lo que le he puesto por mi cuenta. Luego vamos a ver el tema de las herramientas de MX, que son grandísimas y que son una cosa tremenda. No tiene daño. Antes de eso, vamos a ver cómo viene Konki. Viene aquí, bueno, Konki no, perdón, Dolphin. Ya os digo, el tema de iconos me encanta. Es que me encanta pa' chupar la pantalla. Esos iconos, madre mía. Viene bien. Aquí esto yo lo quitaría simplemente que fuera solo iconos en vez de texto. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí para la review y ya está. Yo le he aumentado un poquito el tamaño de la carpeta porque ya no veo menos GPLH. Por lo demás, pues, viene bien. Ah, por cierto, ahora que veo ROT MX, la he instalado en... No diciéndole mis particiones, como siempre hago, sino rápido. Yo te quiero en este disco y ahí te instalas tuya, tú, 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 ya, tú, ya, te instalas tuya, como quieras. Y bueno, no tenía mucho tiempo. Y vamos a ver qué particiones me ha hecho, qué particiones me ha hecho ella. Está en un equipo que es solo Wi-Fi. Le tengo en BIOS deshabilitado BIOS, simplemente activado Wi-Fi. Y bueno, me ha hecho esta partición. Lo tengo en un disco SS de Samsung de 120 GB. Y ella me ha hecho, por su cuenta, en la opción de instalar. Instálate aquí. Y ya está, me deja tranquilo. Ha hecho una partición de BOT Wi-Fi para Edefi de FAST 2220 de 256 MB. Yo la hacía hasta de 26 GB, fijaros tú, qué locura. Me ha hecho una partición para raíz del más espacio en X4, a la cual ella sola ha llamado ROT MX21. Y me ha hecho una partición de intercambio swap de 5,62 GB en un equipo que tiene 16 GB de RAM. Estas particiones me las ha hecho MX al instalador automático. Es decirle, yo te quiero en este disco. Y siguiente, no indicarle tú de manera manual las particiones. La ha hecho MX, ¿ok? Yo creo que está bien. FAST 32, raíz en X4, que es lo más probado en X4. Y la partición de intercambio swap, pues más o menos la mitad o un poco menos de lo que tienes de RAM física. Esas son las que me ha hecho el instalador de manera automática, ¿ok? Ok. Dicho esto, bueno, vamos a ver rápidamente para que no se haga muy largo. El fondo pantalla, mira, no está mal. Como es Windflower, evidentemente hay que poner flores, no van a poner ahí a Cristiano Ronaldo, ¿no? Aplicaciones recientes, archivos recientes, ciencia y matemáticas, gráficos. Pues tenemos Digicam, Ingeniovie, LathPine, no lo conozco, pero será algo de Pine, porque voy a que acabo en Pine ocular, etc. Jin, Jin no recuerdo si viene instalado o no. Viene bien, no he puesto yo. En Internet viene todo esto. En Thunderbird, Firefox, KD Connect, KTorrent, MXViewer, SMS de KD Connect. Viene por defecto. En juegos, todo esta mejilla, un juego pequeño. Multimedia, Alza Mixer, Audacity, Clementine, lo he puesto yo. Bombon, Bombon, Guzzi Bio, lo he puesto yo para mostrar al hocico. Handbrake, creo que lo he puesto yo. Lo he puesto yo, que a través no, que a través existe todavía, madre de Dios. OBS Studio, lo he puesto yo para grabar. Viene el 27.20... ¿Qué viene? Bueno, ahora lo veremos, que está en minimi... Ah, bueno, y se ve 27.2.4, se ve ahí abajo, se ve ahí abajo. Ahí está, ventanas. VLC, creo que viene por defecto. Creo, simple, es que no recuerdo lo he puesto yo. Y Westcam OIT, que es para Westcam, pero en QT no la he probado, todavía la conozco, pero estoy acostumbrado a Guzzi Bio y uso Guzzi Bio. MX herramientas, fijaros qué chorrón, qué pelota de herramientas de MX. La Virgen, la Virgen, por Dios, y todo eso empieza por MX. La Virgen, About, bueno, vamos a darle rápidamente, porque a esto no podemos entrar una por una, ¿no? Bueno, estas son las herramientas que vienen en el otro módulo, pero vienen aquí como sueltas, ¿no? Es decir, que no vienen dentro de su ventana. About, actualizar el kernel, administrador de disco, brillo, sysstry, xerror, resgues, scan, formatear USB, información rápida del sistema, instalador o controlador de NVIDIA, George Shlucklel, locales de sistema, monta dispositivo, asistente de redes, bienvenida, con qué construir la USB, fecha y hora, gestionar repos, gestor de usuarios, herramientas, instalar codes, instalar paquetes, limpieza, opciones de inicio, remasterizar CC, que será si ten ganas, reparar inicio, no voy a reparar inicio, Samba Confi, Samba de Janeiro, menos Samba, es más trabajar, seleccionar audio, Snashop, Tweak, paseo MX, teclado del sistema, y ya está. Madre mía. La suite oximática de LibreOffice, ocular, IPDF, tal y cual, en preferencias tenemos el ASL, popopo, oye, todavía existe, madre mía, para la marcación, por ese, bloquear propaganda, eso me gusta, fuera, propaganda, spam, fuera, brillo, si extrae, cortafuegos, Synaptic, Synaptic creo que lo he puesto yo, me parece recordar, creo o venía, no me acuerdo, no me acuerdo, perdóname, Kavantum para los temas locales, sistema, locales, sistemas, son locales de ocio, locales nocturnos, locales de... de aquí, ya me entendí el tema de letras locales, montar iDispositivo, i, para i, iPhone, iPhone, no sé, MX herramientas, Tweak, preferencia iVoo, preferencia de sistema, esta creo que no trae, MX no trae SystemD, ¿no? Trae el otro init, me parece, recuerdo, no, no sé, preferencia de sistema y teclado de sistema, en sistema tenemos todo esto, que ya es lo que ya he visto, ¿no? Preferencias, eh, centro de información, Konki, Discover, Dolphin, Synaptic, gesta de particiones de cadena, Gpartner, lo he puesto yo, Gs, Mac, Control, H2C, Consoles, KS, Wire, K, Manager, Incommander, Manual de usuario, JQK, utilidades, AR, Konki, Manager, Feele, Live para ver el espacio de los discos, KT, el editor de texto, calculadora, KFIN, KGPG, KBANTUM, KGWRITE, I, Ming, Ding, Ding, I, Commander, no, 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 montar dispositivos, seleccion, emoji, SMB4K, Espectacle, Sweeper para limpiar, y Taxinfo, y ya está. Ayuda y apagado, en apagado tenemos bloquear sesión, cerrar sesión, usuario, dormir, hibernar, no, 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 y apagar. En ayuda, HAL, ayúdame, que en todo mi estado he puesto todo a misar, no viene aquí nada. Bueno, entonces, ya hemos visto todo lo que trae, vamos a ver el tema aquí de las herramientas MX, que es el punto fuerte de esta distribución, como Manjaro tiene, por ejemplo, las suyas propias, MX tiene su un chorro, vamos a poner aquí abajo que veamos. Fijaros, todo esto lo que hemos visto antes, pero ahora viene dentro de lo que sería esta ventanica, está esto. Snashop, voy a picar alguna que me llame la atención, pero no, tampoco, limpieza, gestión de usuarios, en codes, vamos a ver de instalar codes, venga. A ver, asume esta la responsabilidad legal de descargar estos codes. Yo es claro que asumo. Esta explicación le permite instalar codes restringidos que permiten funciones avanzadas de vídeo y audio. Por favor, consulte los reglamentos de su área. ¿Hola? ¿Puedo? Estuve preguntando a la ventana a la tía de los perros. Me ha dicho que sí, que puedo. Venga, está bien, claro que está bien. Pues nada, me han instalar los V32 y los LibDVDFSS. Ha salido muy rápido, pero me he dado cuenta. Para leer DVDs que ya no uso hace 30 años encriptados, ¿no? Y ya está. Y los codes de Winning 32, ¿no? Ok, ok. Conki, fecha y hora, asistente de algo. No leo lo que pone. Asistente de algo. Asistente de fecha y hora, brillo, MX tweak. Esto es... Aquí está. Esto es para acerca... Ah, para el panel, ¿no? Habilitar un solo clic. Afectar el primer panel abajo. A izquierda, arriba, derecha. Ah, sí, por si queríamos poner el panel liste. Yo en Plasma me gusta aquí abajo. En Plasma y en todos sitios. Así que vamos a dejarlo. Yo me gusta hacerlo abajo. Yo... Bueno, de corto chiste que hay gente que a lo mejor no... Cerramos. Bienvenida a Tecla de Sistema, a Cala de Sistema. Esto. Audio. Vamos a ver si no me rompe. Ah, nada. Que yo tengo una interfaz gráfica ahora mismo USB puesta. Información rápida del sistema. ¿Qué tenemos por aquí? Ah, si fuera un Konki, pero lo tenemos aquí puesto, ¿no? Ok, ok. Venga, vamos a cerrar, que muchas veces el Konki, como esté muy completo... Es una propia de Makin. No es Konki exactamente, me parece. Konki no, perdón. Insi. Insi, Insi. ¿Dónde digo yo? Konki, Insi, Insi. A ver si el brillo... ¿Qué tal? ¿Cómo está el brillo? ¿Cómo estamos de brillosos? ¿Brillo? No sé. Ha salido a pegar un rampagazo, pero no abre. Bueno, es que no sé, opciones de inicio. Venga, vamos a ver. Trae muchísimas herramientas propias, ¿eh? Muchísimas. Eliminar el tiempo. Cinco segundos. Iniciar tal y cual. Quiet Splash. De hecho, esto es para tocar el kernel. Ojo, cuidado, ¿eh? MX Boot Options. Opciones de boteo. Aquí, Danger. Ojo, ojo. Esto es como si estuvieras tocando el group. Yo siempre le quito Quiet Splash para que vea el Outlock de arranque, pero bueno, vamos a dejarlo simplemente. Activar el tema por si tiene un tema. Muy completo, muy completo. Es como el Bob Manager este, como sea, ¿no? Pero es de MX. Vamos a cerrar aquí, que eso es Danger. Eso es Danger. Reparar inicio, limpieza. Yo algo que no uso. Yo uso con apt-clean, auto-clean y estas cosas. Y auto-remove, ¿no? Pero bueno. Vamos a darle a formatear USB. Tienes aquí para elegir formatos. S4, F4, 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 F4. Evidentemente, mantengas un USB introducido. Bueno, pues yo creo que aquí no vamos a verlo todo. Porque si no, sería una cosa interminable. A ver si vemos algo. Instalar el instalador de paquetes. ¿Ok? Esto también me gusta. Esto sí lo conocía porque creo que una vez probé la MXX FC gestionar paquetes populares. Veis aquí, entramos, por ejemplo, y tenemos 514, 515, 516, 517, 518 para instalar kernel distintos. Y te pone, pues, último del repo este, último repo tal y cual, etc. Y bueno, además tenemos aquí, por ejemplo, en repostable. Está bajando la información, recargando. Tenemos todo. Esto es como si fuera un Synaptic, pero de otra manera. Yo he instalado Synaptic, ¿eh? Pero si fuera un Synaptic, perdí de otra manera. ¿Ok? Uy, está a punto de repostar el repo. Y de prueba, cuyos paquetes son solo con fines de prueba. Ojo, esto es testing. Aquí no toquéis si no queréis, si no queréis, si no queréis, danger, ¿eh? Si no queréis danger, nada, nada. Alpine. Yo estuve en una radio alpine. Era un pepinaco ahí, un loro ahí en el coche, en mi Renault 7. Cuando yo tenía 20 años. Pum, 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 pum. Era ruta de la cloud en los tiempos. Los bugs por Debian, también, que no viene activado. Viste antes que miré el software y no había activado. Y los flashpass. Los flashpass. Los lineas flashpass solo para la conveniencia de usuario y no es responsable de la información. Flashpass, venga, vamos a... Pero viene activado por defecto el flashpass o no? Bajando información de paquetes. Vamos ahí. Yo creo que sí, porque ahora te pone aquí, veis, todos los usuarios. Remoto o flashhub. Ahora que está bajando la info. Paquetes, yo mientras voy a darle un sorbito al agua. Sorbito. Esta es una botella negra que me pille ahora. Bueno, pues flashpass tenemos todo esto, ¿ok? En flashpack. Yo creo que sí. No obstante, vamos a ver algo a ver si funciona en flashpack. Voy a ver. QPW. QGraph. 035, que es la última. Y le voy a decir a instalar. Si has eliminado los siguientes paquetes, saca clic en mostrar detalle para verla. Tan, 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 tan. Ok, aceptamos. Venga. Uy, qué guapo, ¿no? Aquí, qué guapo. Esto me está enamorando a mí. Yo que soy de la vieja escuela, perro viejo. De esa interfaz gráfica con una barra por eso. Eso son mierda. Modernese. Eso es mi semana. Aquí tenemos la lista. Lo antiguamente. Instalando, 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 triunfo y patinando. ¿Qué es lo que me gusta a mí? Vamos a que la velocidad, lo bajado, lo que está haciendo. Si hay de 7, si hay de 7. Es que al instalar flashpack tiene que instalar ciertos componentes de flashpack plasma y de flashpack. Genome, hombre, ojo, ojo de, de, de ambos. Entonces, por eso está tardando, está tardando. Pero bueno, nosotros somos pacientes. No tenemos nada que hacer, ¿verdad? Bajando info de paquetes, instalación completa, procesamiento completado con éxito. Gracias, MX. Eres mi, una maravilla. ¿Y por qué aquí ahora no marca como instalado? ¿Se ha instalado o no? Vamos a verlo. QPW, graph. No me digas que después de este tiempo no se ha instalado. Yo creo que sí, ¿no? O que se ha bajado QP. ¿Cómo se llama? QPW. Ahí está, ¿no? Venga. Lo tenemos instalado, supongo yo. Ahí está. Lo tenemos instalado. Pero hasta que no reinicie, porque no me sale aquí mi Focusrite, mis cositas, como me sale en otros sitios. ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, sí, sí está instalado. ¿Veis que si lo marco ya no me sale la opción de instalar? Me sale desinstalar. Seguramente hasta que no reinicie no me saldrá el QPW graph de manera más completa. ¿Ok? Y bueno, y tenemos la salida en consola para ver todo lo que ha hecho. Veis que os decía que al instalar un FlashPub se instala cosas de VAPI, de GL, de Genome y de leches y de plasma, etc. Todo lo que sería la plataforma FlashPub para que tengamos la opción esa. Y ya está. Esto sería el instalador de paquetes, teniendo cuidado con los paquetes Testing, VASPOR y todas estas cosas. Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Esto que es información rápida del sistema, ya hemos visto antes. Pues lo más importante serían las herramientas MX y el instalador de paquetes. Yo creo que no me dejó nada, ¿no? Aquí hay algo importante, ¿no? MX herramientas es todo lo que hemos visto antes, pero listadas. ¿Ok? Y creo que no, creo que sí, ¿no? A ver, ¿cuántas? Esto en un momento. Es que parece que hay más allí que aquí, ¿no? Hay muchas, ¿no? Una, otra, cuatro, más. ¡Bum! Hay muchas, sí, sí, sí. Ok, venga. ¿Y qué más entonces? A ver si vemos algo interesante. Utilidades. Sistema. Pan, 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 pan. Yo creo que todo está... Ya sin así lo conocéis, no lo voy a abrir. Todo correcto. No, vamos, tampoco hay que tocar nada más. Pues simplemente estaríamos abriendo aquí. Estaríamos abriendo aquí. Creo que viene en Rappos, ¿no? Vamos a verlo. Sudo. Una cosa muy importante también, que en el instalador te dice, a la hora de meter tu usuario, también te deja elegir contraseña de usuario y contraseña de root. Yo he metido dos diferentes, usuario root. Por si queréis también tener una contraseña diferente para usuario root y otra para usuario. Sudo apt install. Yo creo que Btop viene en los repos de MX, no de Debian, ¿ok? Btop. Si me la quedara, tendría que aumentar el tamaño de letra a terminar porque no veo. Bueno, no viene leyendo. No se ha podido localizar el paquete de Btop. No viene. MX, tú antes molaba. Yo creía que venía. Bueno, pues no viene. Habrá que estar de manera manual y ya está. Pero sí vendrá a Chetop, ¿no? Eso viene en todos los... De todo el mundo. Bueno, pues chavales. Yo creo que... Un poco más. Es decir, una MX Linux. Una Debian estable. Mimada, mimada, vitaminada por la gente de MX Linux. Con una serie de herramientas que habéis visto. No, me voy a parar en todo porque sería muy largo, enorme. Herramientas muy interesantes. Una distro puesta a punto por ellos. Sus repositorios propios para matar sus herramientas propias. O paquetes más actualizados que la propia Debian estable. El hasta gráfico de mesa. Kernels, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, y veis que bastante ligera realmente, ¿no? Estoy grabando yo esto. Es que esto no es tampoco, digamos... Estoy grabando veces. Es que come bastante. Pero el desempeño es bastante bueno. Bueno, el desempeño de MX lo juntamos con el desempeño de Plasma. Y... ¿Qué queréis que os diga? Es una cosa que no tiene comparación. Y bueno, pues ya está. Si no os importa, si sois de Debian y queréis estar un poco más actualizado, si sois de Plasma y no os importa estar un poquito más hacia atrás, tener esa tranquilidad de ese punto estable de Debian y MX. Y si estáis en Plasma 5.25, pues así estaría. Yo creo que si no queréis tampoco instalar una Debian, luego tiraros ahora, 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 configurando X, MX Linux. Es una buena opción que ya viene preparada con un chorro, un porrón, un chorro de cosas que os van a ser de bastante ayuda. Y de bastante utilidad. Yo creo que le voy a dejar unos días. Si no tengo pendiente hacer otra review, otro Ubuntu que se rompe. Yo creo que le voy a dejar otro día. Así que por Debian, Debian o Debian, y a ti te encontré en la calle. Por el buen trabajo de Debian que lleva siglos. Yo creo que es una de los pilares de Genio Linux es Debian, junto a Arch, junto a Gentoo, junto a Slagware, Debian, Gentoo, Slagware y Arch. Son los cuatro pilares de Genio Linux. Junto a Debian, junto a la gente de MX Linux, que hace un buen trabajo, a la salud. Sorbito. Y venga, la salud de ellos y a la salud de la comunidad, de toda la comunidad de... De San Morejo aquí. Y os digo que cada vez me gusta más Plasma y me gusta menos Genome. A pesar de que venga Genome que se parece a el último Genome 43, va a venir que va a parecer un Makos totalmente. Que no es nada malo, ¿no? Pero bueno. Venga, chavarilla, nos vemos. Like, subscribe, review, reenvía, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta otra.